Yo fui su amante Y que le mandaba rosas de decente Y que lamentaba mucho usted no haberme dejado Y me iba a disculpar señora pero no me puedo Y discúlpeme lo que le invierto pero nada siento ¿Quién es usted? ¿Dónde has salido? Y yo no soy aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo ni la recuerdo ¿Será que su traición Le construye la memoria al corazón? Dice que sus besos fueron mi debilidad Que cuidamos juntos de los manos Me va a disculpar señora pero no me puedo Y discúlpeme lo que le invierto pero nada siento ¿Quién es usted? ¿Dónde has salido? Y yo no soy aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Que yo ni la recuerdo ¿Será que su traición le construye la memoria al corazón? ¿Quién es usted? Bueno, imagínense que ya se puede bailar, no se podía, pero como ya quieren, ya se puede, dice. Así que ya iniciaron por ahí, y bueno, pues nosotros muy contentos, muy felices. Ok. Ok, vamos entonces a llamar en ese preciso instante, antes que inicien, porque ya se nos adelantaron. Pero vamos a llamar a la quinceañera, por favor, junto a su respectivo caballero, a su respectivo chambelán, si fuera tan amable. Ellos van a iniciar, bueno, a reiniciar, porque ya iniciaron, pero serán ellos que tendrán a bien de bailar, para que después toditos, toditos más, de los que están bailando ahorita, puedan bailar. Así que yo sé que ustedes tienen ganas de bailar toditos, por ahí ya veo, moviéndose solitos. Algunos están como cuando yo tengo ácido úrico en mis tabitas, así, moviéndolas. Pero bueno, en este momento voy a bailar la quinceañera, posiblemente ellos podemos bailar toditos, 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 los que quieran. Así que, vamos con esto, ¿qué dice? ¡Ey! ¡Ay, no más! ¡Y ahora sí se vino el baile! No me quieres respirar, yo no sé lo que te pasa, me llamas a mi casa y me dices cómo estás. ¡Ay, no más! 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 Te presumo como un loco te menciono todo el día te presumo para que el mundo sepa que eres mía. ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Te presumo porque la verdad pareces muñequita andes como andes nadie te lo quita y me siento poderoso y me siento poderoso como ningún otro humano. Cada vez que yo te tomo de la mano te presumo porque eres para mí toda una reina ¡Ay, no más! Me fascina el saber que tú me quieres y deseas. Te presumo como un loco te menciono todo el día te presumo para que el mundo sepa que eres mía. OK, OK. camión de universo, por ahí dice que están obstaculizando el tráfico, así que si fueron tan amables de mover las dos motos por ahí, creo que una es de Rudy, ah no me la comparen, bueno hay dos motos por ahí atrás, por ahí están diciendo que están obstaculizando, ya se me está trabando la lengua, bueno nosotros continuamos, vamos a llamar a nuestro amigo Marco Tullio, esto dice, venganse Tullio, y ya se fue buscando el sol a la luz, y ya se fue buscando el sol a la playa, su brisina y de piel, su bikini de raya, ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia, por ella sufro la pena de vivir sin su amor, ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? De las puedo dormir, pensando si ella me quiere Si necesita de mí, por el amor que me tiende Que bonita está bañándose en el mar, paseando su tarea Por ella sufro la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¡Universado! ¿Y qué hago si te fue la María? ¡Bella! Eva María se fue, buscando el sol en la playa Con su bikini de pie, ni su bikini de raya Ella se marchó y solo le dejó, no encuentro en su ausencia Por ella sufro la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo dormir, pensando si ella me quiere Si necesita de mí, con el amor que me tiene Qué bonita está bañándose en el mar, paseándose en la arena Por ella sufro la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo dormir, pensando si ella me quiere Si necesita de mí, por el amor que me tiene Qué bonita está bañándose en el mar, paseándose en la arena Por ella sufro la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ok, ok, seguimos con más de la música, sigue el ambiente Al estilo universo de Alabrea, Santa Rosa de Lima Una agrupación que nació ya hace 20 añitos Así que continuamos con más de la música Así que bueno, por ahí los que no están bailando, por favor, dice Tenga un poco más de espacio, por favor, eh No de espacio, sino que espacio Así, abramos un poquito más Para que así, pues de esa manera Puedan que las parejas reintegrarse por ahí Esperamos que abran, abran más del espacio Hay que decir que están muy cerrados ahí los que no están bailando Así que, vamos a decir por ahí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!